Hola a todos, son Scandies de la Virtualidad. ¿Cómo van? Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo reducir el lag en los sims y en sus computadores. Y hay varias cositas en las que ustedes tienen que hacer. Bueno, la primera es que usted le hagan Ctrl-P a su computador y se van directamente para gráficos. En gráficos ustedes van a encontrar varias cosas. Pues primero van a colocar todo en bajo. Aquí está en alto. Coloca todo en bajo. Y distancia del dibujo lo pueden reducir más, entre 40 y 64. Partículas máximas se los recomiendo que queden 512. Objetos, detalles, árboles, todo esto en bajo. Y avatares simulados también en bajo. Todo absolutamente en bajo y le damos aquí aplicar. Ah, bueno, y las físicas del avatar que son los movimientos del cuerpo natural. Así, así nada más ustedes pueden ver que inclusive la gráfica mejora. El movimiento es mucho más suave. Y para mejorar el rendimiento del lag en el sim, definitivamente lo que tienen que hacer es reiniciarlo por lo menos una vez al día. O después de cada actividad de evento. En este momento me encuentro en un sim de CSS en donde pues tiene mucha actividad y pues por lo general ese tipo de sims o de islas requieren bastante mantenimiento. Lo otro que ustedes también pueden hacer es que le pueden decir a la persona que por favor se baje el número de scripts que tienen. Ustedes aquí pueden ver en la cajita que hay scripts, pero esos scripts de donde vienen, hay varios puntos de donde estos vienen. Uno puede ser del pelo directamente, entonces le hacemos clic, le damos editar todos los prims y le damos delete. Él nos va a preguntar si estamos seguros, le decimos que sí, sure. Y ustedes empiezan a ver que automáticamente empieza a bajar este número de acá. Lo mismo hacen con todas las partes del cuerpo. Por lo general los diseñadores lo hacen para que ustedes o cada persona termine de editar lo que se colocaron o pues lo que hace que nuestros anteriores se vean bien. Y comienzan parte por parte. Entonces pues en este caso quiero que quede más pequeño. Y aquí se pueden demorar un poco con la ropa, pero vale la pena porque es una forma de ayudar a reducir el lag. Y así con todas las partes del cuerpo. Bueno, pues eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Y cualquier inquietud, pues no duden en contactarse conmigo. Y como siempre, saludos desde la virtualidad. Que estén muy bien.